muy buenos días amigas y amigos estamos transmitiendo aquí en vivo para ustedes seguidores nuestros gracias por seguirnos en las diferentes multiplataformas que manejamos desde el espacio de movimiento comité de desarrollo campesino codeca para los días veinticinco y veintiséis de este mes está anunciado el paro plurinacional y vamos a reiterar los lugares donde se van a realizar esas acciones colectivas llamado paro plurinacional y vamos a dejar el micrófono al departamento de el quiché el de aguarré donde van a ser los puntos de la acción colectiva del paro plurinacional el veinticinco y veintiséis en el departamento de quiché adelante muy buenos días al pueblo de guatemala reciban un cordial saludo desde el departamento de quiché vamos a estar el veinticinco y veintiséis en un paro plurinacional específicamente el veinticinco estaremos en chupol parte de chichicastenango el veintiséis estaremos en las trampas y estaremos dando a conocer en nuestra indignación contra el estado fallido debido a el alto costo de la canasta básica del combustible del fertilizante y la cooptación de justicia por mano de los criminales y toda la corrupción que está haciendo este gobierno que sigue empobreciendo el país y los ricos se siguen enriqueciendo entonces estaremos en las calles con nuestras propuestas claras con el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional muchas gracias elda werner ventura estás en el departamento de alta verapaz cuéntenos dónde van a ser los puntos de el paro plurinacional en ese departamento eh un buen día a todo a nuestra audiencia les quiero comentar que me encuentro ubicado un departamento de alta verapaz para el día de mañana eh y el día pasado una gran movilización de parte del comité de desarrollo campesino y pues los puntos donde se estará bloqueando será en el cruce de San Julián en el municipio de Tactic alta verapaz específicamente en el kilómetro ciento ochenta y uno punto cinco asimismo también en el cruce gran jefe en el municipio de Chisec también se tiene previsto en el cruce de Kubilwitz en el municipio de Cobán eh también se tiene previsto en el cruce de Champehuano en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas y por último se tiene previsto en el puente El Soldado la entrada hacia el municipio de Chican Playa Grande y en la ruta del Polochic estará bloqueado en el municipio de La Trinta esos son los puntos eh para estos dos días de movilización de parte del movimiento CODECA reporto desde Alta Verapaz Werner Ventura avanzamos hacia un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Muchas gracias Werner vamos a Baja Verapaz Héctor Asetún cuéntenos cuáles son los puntos Muy buenos días compañeros que nos ven pues a través de las redes sociales acá en el departamento de Baja Verapaz se estará movilizando las personas organizadas en CODECA el día 20 el día lunes y martes para lo que es el cierre de las carreteras principal que viene pues de Cobán y lo que viene del rancho acá en la cumbre de Santa Elena se estará pues cerrando el paso eh para estos dos días. Muchas gracias Héctor vamos hacia el departamento de Izabal Noelia ¿Dónde son los puntos del paro plurinacional en esos dos días anunciados? Buenos días a todos los que nos escuchan a través de este medio en el departamento de Izabal estaremos ubicado en el cruce de la ruidosa kilómetro dos cuarenta y tres de Morales Izabal carretera que conduce a Puerto Barrios y la que conduce a Petén esos son los puntos que que estaremos ubicados las comunidades organizadas en el comité de desarrollo campesino CODECA. Muchas gracias Noelia vamos a ir hacia el departamento de eh Retaluleo vamos Elías López cuéntenos los puntos de la acción colectiva en esos dos días. Sí, buenos días ahí a la audiencia que están ahí presentes ahí para escuchar también y ver también qué puntos se estará movilizando el día de mañana veinticinco y el día veintiséis eh personas que están organizadas también en movimiento eh ya que también saldrán a las calles también a hacer su pronunciamiento antes estaba fallido y corrompido verdad ante el alto costo de la vida y también como la la canasta básica el combustible y también exigiendo la renuncia también del presidente Alejandro Llamate y también ya que eh los puntos que estará eh tomado aquí en el retableo será en la entrada de la cintal también como el puente castigo armas también eh donde estarán los compañeros ahí ubicados eh yo creo que también ya lo ya están cansados de de tanta corrupción que está pasando en el estado también en contra del CACIP también que están reprimiendo a los pueblos reportó aquí para Radio Victoria Elías López. Muchas gracias Elías vamos al departamento de Huehuetenango Antonio País cuéntenos dónde son los puntos. Eh muy buenos días compañeros y los queridos de audiencia que estamos en por esta plataforma y aquí en Huehuetenango me reporto para Codeca Guatemala. Mañana tenemos los dos puntos importantes donde vamos a estar en el paro plurinacional en China shock y en Piedras Negras compañero gracias. Muchas gracias Antonio vamos a ir al departamento central de Chimaltenango Mauro Osorio cuéntenos Buenos días estamos en los previos a la convocatoria al paro plurinacional por el Comité de Desarrollo Campesino Codeca. El punto que está previsto en Chimaltenango es a la altura del Tejar como único punto de de ubicación del paro plurinacional. El este paro está convocado para cuestionar resistir y demandar eh la solución a diferentes temas sensibles para la población que van desde eh la canasta básica los altos precios de los combustibles y por supuesto el terrible manejo de la del estado de un estado fallido en donde con todo cinismo y descaro se están tomando decisiones en contra de los intereses más profundos del pueblo de Guatemala. Muchas gracias este Mauro vamos al departamento de Escuintla ahí está Gerardo Valdizán cuéntenos Gerardo dónde va a ser el punto de la acción colectiva del veinticinco y veintiséis del paro plurinacional. Por favor micrófono Valdizán. Muy buenos días a todos los guatemaltecos y guatemaltecas conscientes el día de mañana veinticinco empieza un paro plurinacional de dos días veinticinco y veintiséis de abril nosotros desde el comité de desarrollo campesino y dando seguimiento a la propuesta de asamblea constituyente popular y plurinacional pues entonces vamos a hacer un paro para protestar por todas las incoherencias de de los gobiernos recientes no sólo del actual obviamente el actual se está pasando la barda estaremos en el puente de palo en salida a puerto de san jose kilómetro sesenta y pues la propuesta es es esa verdad una un cambio integral en el gobierno y y en las autoridades del país. Muchas gracias Gerardo Valdizán vamos a ir al departamento de Xuchitepeques hay algún corresponsal que tengamos en sala de Xuchitepeques cuéntenos dónde van a ser los puntos de la acción colectiva el veinticinco y veintiséis. Muy buenos días para todos en Xuchitepeques los puntos a bloquear con el paro plurinacional está en el triángulo salida para Cuyotenango y Cocales, Patulul, Xuchitepeques, ahí nos vamos ahí vamos a estar en el paro plurinacional reporta para la plataforma Radio reporta para la plataforma Codeca Guatemala y Maribel Jópez. Muchas gracias Maribel, vamos al departamento de Zacatepeques, Fernando estás allí por favor cuéntenos cuál va a ser el punto de la acción colectiva en ese departamento mañana. Sí, buenos días, mucho gusto, les saluda Luis Fernando Vox de aquí en el departamento de Zacatepeques. Nosotros vamos a estar haciendo presencia sobre la carretera interamericana, ya específicamente en el municipio de San Lucas, Zacatepeques. A partir de las seis de la mañana también hacemos la invitación a todos los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias que velamos por un mejor país, porque este estado es fallido y no responde a la mayoría de los pueblos. Entonces la invitación es para todos que se suman y que se unan. Gracias. Gracias.